Que me despiendes si es que estoy soñando Y es que contigo estoy alucinando Porque ha llegado el día que tanto he esperado Y me tiene contento Me miro en el espejo y tengo conmigo Y eso es lo bonito Y con los pajaritos te llevo a serenata Calorribe en la provincia y su parra estaba llena Bailando esta canción que te dedico Te pego en el altar y te prometo Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquito De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos vimos, ay que nos vimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquito De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos vimos, ay que nos vimos Ella sabe que su mirada es un mejor vestido Me da un besito cada vez que se lo pido A ella le gusta que bailemos un poco y cuando nos vamos de fiesta Le canto al oído y le digo Te amo, es que me tienes loco loco Tanto que si quieres te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero tanto y te quiero tanto Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquito De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos vimos, ay que nos vimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquito De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos vimos, ay que nos vimos Yo me enamoré Por ti yo me derriendo y tú no sabes Dame palita cuando no se maquillaje Y con los pajaritos de lleno serenata Le canto y la provincia y su parra está vallera Bailando esta canción que te dedico Te esperas de nadar y te prometo Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquito De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos vimos, ay que nos vimos Hasta que seamos viejitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos vimos, ay que nos vimos